¡Buenos días a todo el mundo! Para que me situéis, mi nombre es Alejandro Espí. Yo he estado dando este curso durante varios años, antes de que tuviéramos a la profesora García Botello de encargada. Y, bueno, pues, como resulta que además soy vuestro coordinador de cursos, pues me parecía importante que me conociérais, por lo menos, en este curso tan especial que estáis teniendo. Vamos a ir desarrollando la clase conforme al esquema que se desarrolla en el curso actual. Y, bueno, pues, si hay alguna duda o tenéis luego algo que comentar, mi correo es muy fácil, alejandro.spiv.es. O sea que, sin problemas, las cuestiones que queráis, ¿de acuerdo? Los de casa, imagino que me estáis viendo y me estáis oyendo todos perfectamente. ¿Eh? ¿Me oyen, no? ¿Eh? Vale, pues, pues arrancamos con los temas de hoy. Como veis, a lo largo de esta semana se van a tratar temas relacionados con la infección quirúrgica. Uno de los grandes problemas que tiene la cirugía, ya lo iréis viendo a lo largo de vuestros cursos posteriores, que se puede presentar bien como una patología propia del paciente que veáis o que muchas veces lo que hace es complicar los procedimientos que vais a hacer. Por lo tanto, la infección es algo muy antiguo en la cirugía. La cirugía, entre comillas, sería algo que tendría que estar erradicado, pero, pues, no es así, ni es así, ni es fácil que lo sea, ¿no? Porque nuestra convivencia con los microorganismos patógenos, sabéis que, pues, es desde el principio de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, sin más romance, pues, empiezo ya con la clase, que, como veis ahí, lo que vamos a tratar en esta primera clase son los patrones de comportamiento de las infecciones locales. De las infecciones locales, que es lo que se conoce como foco de infección de primer orden o foco primario, que es el punto donde se da la infección por varias vías, que ahora analizaremos un poco. Y tendremos también unas palabras dedicadas a un proceso de extensión de la infección, que es la infección regional. La infección, bueno, pues, es una especie de sistema en el cual se produce una lucha de un patógeno frente a un sistema de defensa. Eso es lo que crea la clínica y la manifestación de la infección. Entonces, en esa lucha que hay entre el patógeno y el sistema de defensa, muchas veces se acantona la infección o se queda en territorios propiamente locales y otras veces empiezan los fenómenos de extensión. Un fenómeno de extensión, el que veremos hoy, es el regional y el que veréis después, pues, es el sistema, digamos, de generalización o de infección generalizada, que constituye ya un problema muy serio y de riesgo vital, que son las sepsis. ¿De acuerdo? Bien, estos son básicamente los objetivos de esta clase. Los tenéis en la aula virtual, con conocer bien, pues, qué son los riesgos de infección, cuáles son los patrones de la infección quirúrgica, los modos de enfrentarlos y luego, pues, ir definiendo una serie de características de lo que es la infección local, que es el quinto punto, y reconocer la infección regional, que como digo, la infección regional, el sistema de defensa, es el territorio linfático. Por lo tanto, podemos tener linfangitis, podemos tener arenitis. El sistema linfático, recordaréis, que es un sistema de recolección de elementos propios de los tejidos, que discurre por una vía reticular y una vía troncular, canalicular, hacia la zona central del organismo y luego hay, en diferentes, digamos, territorios de frontera, existen una serie de estructuras ganglionares, que son los ganglios linfáticos. Cuando esto se afecta, lo que tenemos son arenitis, lo veremos. Bien, esto ya lo hemos dicho, la infección quirúrgica es la penetración en el organismo de un agente infeccioso que induce una reacción y entonces ahí se establece una lucha. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la infección quirúrgica? Por supuesto, tenemos, en los factores de riesgo tenemos un grupo de factores locales y un grupo de factores generales, como siempre, en los sistemas biológicos. Desnutrición, enfermedad metabólica, inmunosupresión, todo esto son condiciones generales del paciente, si os fijáis. Si un paciente es obeso, pues es que es una condición general. Si es diabético o tiene una insuficiencia renal y entonces acumula urea, pues es una condición general. Las otras circunstancias son locales. Colonización y translocación del tracto gastrointestinal es una condición que en un sistema se establece para que se favorezca el aumento de permeabilidad de algo que normalmente está obliterado o está cerrado, como es el tracto gastrointestinal. La relación entre el tracto gastrointestinal y el medio interno, porque el tracto gastrointestinal es un medio externo y el organismo es interno, pues eso crea un territorio en el cual no hay permeabilidad normalmente. Pero cuando esto se altera puede haber traslocaciones, es decir, gérmenes del tracto gastrointestinal externo pueden penetrar en el organismo. Pero en general los tres últimos son muy importantes desde el punto de vista de la situación local de la infección, como es los trastornos de la perfusión, la presencia de cuerpos extraños dentro de una zona o dentro de una herida, y luego defectos de la técnica quirúrgica, es decir, algo que no se hace bien cuando se está interviniendo. Ahí tenéis cuáles son los factores que determinan la infección de la herida. Por supuesto, otra vez más, estamos comentando la respuesta del huésped, del individuo que la sufre, la virulencia y la concentración de la gente infecciosa, es decir, la carga infecciosa que se está recibiendo, que se está soportando, la vascularización y estado del tejido, del cual hemos comentado antes, o la presencia de tejido necrótico, cuerpo extraño. Y esto es un punto importante, el último, que ahora luego analizaremos, que es la presencia de antibióticos durante el periodo decisivo. El periodo decisivo es el periodo estable en el cual se puede producir la entrada del microorganismo en el ambiente sistémico. Ahora veremos cómo ese es uno de los patrones actuales de lucha frente a la infección en situaciones programadas, en situaciones que se conoce que hay riesgo de infección. En cirugía hay algo muy importante hoy en día que es la definición de infección de sitio quirúrgico. Fijaos cómo la infección de sitio quirúrgico podemos dividirla en tres grandes ambientes. En tres grandes ambientes que son la infección superficial, que es prácticamente de la zona de la herida, por encima de territorios aponeuróticos profundos, eso sería una infección superficial. Una infección profunda, incisional, en la cual ya estaríamos a nivel de territorio infraponeurótico, de compartimentos profundos del tegumento de protección, y luego la infección organo-cavitaria, es decir, cuando la infección penetra dentro de una cavidad corporal, como puede ser la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad craneal, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la infección quirúrgica, en realidad, pues, dentro de lo que es la propia complicación de la infección, podemos tener, como veis ahí, una infección de herida, que puede ser una infección, entre comillas, banal. Banal no hay nada en la vida para el que lo sufre, como esto lo sabéis, porque, bueno, incluso una mínima quemadura, pues, cuando te la haces, es algo muy molesto. Pero dentro de las infecciones, como veis, hay situaciones que son más o menos muy localizadas y que no dan grandes problemas, pero hay otras que sí que producen un defecto importante a nivel del organismo con la posible aparición, pues, de secuelas luego ya muy serias a la hora de la situación posterior de vida de estos pacientes. Estas infecciones, pues, hoy en día son todavía unas infecciones muy serias dentro del ambiente hospitalario porque enlentecen mucho las recuperaciones de los pacientes, aumentan las estancias hospitalarias y, bueno, pues, y finalmente situan al paciente en un riesgo muchas veces vital. Hay varios sistemas de clasificación de las heridas. Como siempre, en medicina, en biología, es muy importante clasificar para establecer un mecanismo de graduación y de saber a lo que te estás enfrentando. La parte que veis a la izquierda de la imagen es el sistema clásico de definición de una herida. Estamos hablando en este caso normalmente de heridas quirúrgicas, es decir, de heridas que hace el cirujano. Esto es algo que tiene más de 25 o 30 años y fue pionero en su tiempo porque lo que hacía era definir el riesgo de infección de una herida provocada por los cirujanos, es decir, las que hacemos nosotros, de cara a la posibilidad de que se establezca una infección. Como veis ahí hay cuatro grados, una es limpia, otra es limpia contaminada, contaminada y sucia y a medida que vamos avanzando en los grados, vamos avanzando en el riesgo de infección postoperatoria quirúrgica de esa herida. Desde una cirugía limpia, en la cual, digamos, el riesgo es mínimo porque no se entran actividades colonizadas por gérmenes, la herida se hace en ambientes asépticos, todo es muy reglado y no se rompe para nada la cadena aséptica. Hasta situaciones, al final, de cirugía sucia en las cuales te estás encontrando con grandes infecciones corporales en las cuales hay colecciones de pus, hay situaciones de necrosis, sobreinjectadas, se rompe la cadena aséptica, en fin, circunstancias que hacen que lo que se considera es cirugía sucia a ese proceso. Entre medio, como veis ahí, tenemos dos factores que son cirugía limpia contaminada y cirugía contaminada, en los cuales, pues, digamos, no llega al grado de riesgo elevado de infección quirúrgica, pero sí que existen factores que hacen que esa herida haya que considerarla como posiblemente contaminada. No es lo mismo contaminación que infección, ¿de acuerdo? Una contaminación supone nada más que la presencia de gérmenes en el ambiente en el cual se está desarrollando algo, mientras que infección es la capacidad invasiva de esos gérmenes dentro del territorio orgánico, ¿de acuerdo? O sea, que es distinto en ese sentido. Bien, pues, lo que está claro es que, y muy definido además, es que la incidencia de infección quirúrgica desde el primer estadio de cirugía limpia al último de cirugía sucia se incrementa progresivamente pasando por los otros. Es decir, si en la cirugía limpia la infección es menor del 1%, en la cirugía sucia la infección está por encima del 30% o del 40%. En los otros está también por encima de ciertas cifras. Esto es otro sistema de clasificación de la infección quirúrgica. Bueno, se desarrollan muchos a lo largo de la historia y entonces esto es otro sistema de clasificación. Pero fijaros cómo, aparte de contemplar una serie de patrones propios de nuestra clasificación, siempre está evaluando también la existencia de la clasificación inicial que decíamos. Limpia, limpio, contaminada, contaminada y sucia. Bien, ¿cuál es el periodo decisivo en este sentido de la infección quirúrgica? Pues el periodo decisivo es el periodo en el cual, como os decía, la contaminación da posibilidades de infección. Y ese periodo decisivo es una de las 4 o 6 horas. Es decir, tú en una herida abierta, en una herida, tienes ya comunicación con el medio externo. Entonces, digamos que los gérmenes tienen su puerta de entrada, la has abierto, la puerta de entrada, a tu organismo. En esas 4 o 6 horas los gérmenes es como si dijéramos que se quedan a la puerta, están ahí y están esperando a ver qué pasa. Entonces, en esas 4 o 6 horas, dependiendo de la actuación que se tenga, el gérmen puede hacerse invasor o puede eliminarse. Entonces, este es un poco el periodo en el cual sucede el caos. O fijaros, por ejemplo, en una intervención quirúrgica habituado o en una de las maniobras que vosotros hagáis normalmente dentro de la clínica odontológica, estáis dentro de un periodo de 4 o 6 horas. Es decir, estáis dentro de un periodo hábil para luchar frente a la infección. Entonces, este es el momento en el cual hay que proteger al organismo de esa infección. La contaminación es imposible de proteger porque el gérmen está ahí. Se puede minimizar, se puede luchar contra ella, pero la contaminación es algo que es consustancial a la relación, digamos, con el medio externo. La infección, ¿no? La infección sí que se puede abordar algo. Uno de los sistemas, digamos, de luchar contra todo este problema de la infección quirúrgica, como sabéis, es la sepsia y la antisepsia. Esto es muy antiguo, tiene más de 100 años. El concepto en sí, el concepto aparece rápidamente una vez se conoce la teoría del patógeno. Y la teoría del patógeno es de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, el concepto de antisepsia y de asepsia es un concepto de finales del siglo XIX, muy antiguo. Y se sabe claramente que empleando estos sistemas, la incidencia de la infección quirúrgica baja. Pero hay otro sistema, que este es bastante más moderno, que es el sistema de la antibioterapia profiláctica. La antibioterapia profiláctica hace referencia a la lucha contra el microorganismo cuando no hay infección en un ambiente en el cual tú lo que estás intentando es proteger y eliminar esa infección. Ahora veréis el concepto de esa profilaxis antibiótica, ¿cuándo es? Porque esto es un recurso, esto tiene 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años los cirujanos estamos habituados a decir, bueno, pues si provocamos una herida, sabemos que esto es una puerta de entrada de la infección, ¿cómo vamos a dar antibióticos? Entonces eliminamos la infección. Y a lo mejor tú intervenías quirúrgicamente a un paciente y lo tenías 7 o 8 días con antibióticos. Esto se ha demostrado, se demostró hace tiempo, que es un error. Es un error porque una cosa es profilaxis y otra cosa es tratamiento. Es decir, cuando tú haces un tratamiento antibiótico echando frente a una infección. Bueno, recordad, por ejemplo, cirugía sucia. Cirugía sucia hay una infección ya. Por lo tanto hay que dar antibióticos durante un tiempo. Y mantenerlos porque están luchando frente a una infección. Pero cirugía limpia o limpia contaminada, o cirugía contaminada bien manejada, tú no tienes infección, lo que tienes es contaminación. Entonces lo que pretendes con el antibiótico cuando lo utilizas es bajar todavía más el riesgo de infección de ese enfermo. Y lo que haces es utilizar antibióticos durante el periodo vulnerable, acordaos, esas 4 o 6 horas. Entonces el concepto de antibióterapia profiláctica es algo que tiene que ir a proteger en esas 4 o 6 horas, que normalmente es el periodo en el cual se desarrolla la intervención quirúrgica. Y ese es el periodo en el cual tú tienes que mantener unos niveles adecuados de antibióticos. Y fuera de ese periodo el riesgo ya ha caído, se ha minimizado. Con lo cual no tiene sentido prolongar la antibióterapia días, cuando lo que estás intentando es proteger un periodo de 4 o 6 horas. Y este es el cambio que hubo hace 20 o 30 años en el concepto de manejo de la antibióterapia profiláctica. La antibióterapia profiláctica, no olvidéis que es la utilización de un antibiótico, pero en un paciente que no está infectado, es en un paciente que tiene un riesgo de infección. Entonces se trata de bajar ese riesgo de infección. La antibióterapia profiláctica tiene que elegir un antibiótico de amplio espectro para el tipo de gérmenes que son habituales en esas maniobras. Debe superar el antibiótico, la concentración mínima inhibitoria de los microorganismos que participan en él y utilizar una dosis óptima y suficiente, ni menos ni más de lo que se debe utilizar. Para ello, como veis, hay una serie de protocolos clínicos. La indicación, como os decía, es en pacientes que no están infectados y la elección depende de una serie de condiciones, como son estas, el grado de sensibilidad, el perfil de resistencia, un aspecto amplio, que el dinerito que vale el antibiótico sea una cosa razonable. También no tenemos por qué utilizar miles de euros cuando a lo mejor son 15 euros, pues estás resuelto al problema. Lo que es la profilaxis antibiótica, como veis ahí, pues es algo que hay que hacer dentro de los 30 minutos previos a la intervención. Se trata de cubrir ese periodo, alcanzar concentraciones mínimas inhibitorias adecuadas y, bueno, pues cuando te estás pasando de las 4 o 6 horas, pues prever una posible segunda dosis o en condiciones en las cuales, digamos, la intervención se complique mucho. Y dicho esto, lo vamos a pasar ya a considerar cuáles son los patrones anatomoclínicos de las infecciones en sí, la local, fundamentalmente, y la regional. Ni una es más importante que otra, ni otra menos importante que una. En realidad son conceptos, digamos, que los manejamos por frecuencia y por lo que os vais a encontrar. Tan importante es para el señor que tiene una linfangitis aguda ese problema como para el señor que tiene un flemón. Pero hay algo que es la frecuencia con la que vais a ver estas infecciones. Esto sí que es variable. Estas infecciones locales y las infecciones regionales, ahí tenéis los ejemplos, luego tendréis, veréis lo que es los patrones de la infección generalizada, la sepsis y el sol, pero nos vamos a detener en las dos primeras. Lo que es muy frecuente es el primero de todos, la infección local. Esto es lo que vais a detectar habitualmente como los problemas de infección con los que vais a encontrar la mayoría de las veces, con abscesos y con flemones. Tenéis que conocer bien cuáles son los patrones diferenciales entre un absceso y un flemón y cómo manejarlos. El manejo se parece pero es distinto, tiene sus peculiaridades. La infección regional, como veis ahí, puede ser grave también, pero os la vais a encontrar en menos situaciones. Es muy común, por ejemplo, que asociado a una infección local os encontréis una adenitis infecciosa, pero lo que era el patrón antiguo de infecciones regionales como elemento de entidad propia, como linfangitis y adenitis, hoy en día ha perdido un poco el protagonismo, porque realmente con el manejo adecuado de infecciones locales estos procesos se ven menos. Aunque todavía se ven, no es ningún tipo de rareza. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los patrones de infección local que, como podéis ver ahí, en el cuadro resumen, desde el punto de vista fisiopatológico, hay un elemento común que, si pensáis a lo que hemos dicho al principio, ese elemento común es en realidad lo que es la infección. La infección es un proceso en el cual se establece una lucha o una defensa frente a la agresión externa de un microorganismo con capacidad de producir una lesión. Y esa respuesta es la respuesta inflamatoria. Todo el patrón clínico y el patrón anatomopatológico de una infección local está dentro de lo que es la respuesta inflamatoria, que consta de una serie de respuestas humorales, de sistemas de coagulación, de fibrinolisis, de generación de quininas, etcétera. Todas esas, digamos, proteínas circulantes que en un momento dado se activan para generar un mecanismo de barrera. Ellas solas lo pueden, pero es, digamos, el ambiente para que otros elementos puedan construir esas barreras, como puede ser la respuesta celular. La respuesta celular complementa a la respuesta humoral dentro de lo que es la situación inflamatoria y se produce la anatomía y la clínica de una infección. ¿De acuerdo? Que ahora veremos cómo es. Fijaos, dentro de lo que es la infección local hay dos patrones de presentación. Uno es el absceso y otro es el flemón. Esto es un concepto muy importante a tener claro, que ahora lo iremos desarrollando un poquito. El absceso es como una cavidad neoformada en la cual el núcleo es pus. Pus, sabéis que es una sustancia de colección de productos de desecho de ese fenómeno de lucha inflamatoria que hay entre el agente externo y el agente interno. Entonces, en esa batalla caen microorganismos y caen células, todos esos productos de desecho, ese resto del campo de batalla es el núcleo del pus. El pus es una colección que es hipertónica y porque realmente se nutre de la colección de agua, entonces va aumentando y crea una hipertonía en el núcleo donde aparece esto es algo que no estaba y por lo tanto va empujando sobre las paredes y además tiene hipertensión. Y en el flemón, sin embargo, no existe esa formación de pus. O puede haber ciertas áreas en las cuales se va licuando algo este tejido, pero lo importante del flemón es que no tiene la delimitación que ahora veremos en el acceso. El flemón lo que domina es el edema difuso y a veces la necrosis del territorio donde se da la enfermedad. Esto no es muy frecuente, pero insisto, no es ninguna rareza que haya flemones necróticos, pero lo propio es el edema difuso con el incremento de celularidad y de humores propios de la infección. Pero en su evolución, como veis ahí, el acceso tiende al enquistamiento, a la delimitación. Y ahora veremos un poco por qué condiciones anatómicas se produce ese enquistamiento. Y luego la resolución del acceso, porque claro, el acceso va creciendo, es una posición hipertónica y por lo tanto cada vez absorbe más agua y va creciendo más, hasta que llega a un límite. Ese límite puede ser porque alcanza una zona donde puede romperse. Por ejemplo, un acceso superficial se rompe a la piel. Un acceso profundo se rompe a una cavidad y eso se conoce como fistulización. En el momento en el que se rompe el absceso, se abre hacia un medio externo, el absceso fistuliza. Y entonces lo que se produce es la curación espontánea de esa infección. Aquello empieza ya a dejar de crecer porque realmente se ha abierto y se evacua hacia el estudio. Eso es propio de un absceso. Y ese es el fundamento que veremos luego del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo que hace es imitar una fistulización. El flemón, por el contrario, no fistuliza. Tiene un crecimiento más difuso, no tiene la hipertonía tan extrema que tiene un absceso y entonces va difundiendo normalmente por los territorios vecinos. Lo hace en mayor o menor medida. Y hay veces que, digamos, con el tratamiento o con la evolución se va deteniendo y tenemos lo que se conoce como un flemón circunscrito. Es decir, una zona de inflamación difusa, de paredes poco definidas, de límites poco definidos, pero que no va creciendo en mucha extensión. Y hay otras veces que difunde extraordinariamente. A lo mejor un foco dentario puede difundir hasta llegar y producir una mediastinitis. Es decir, puede producir una difusión de verdad muy importante de esa flemonización. Y por lo tanto, tiene tendencia a encapsularse menos y por lo tanto más facilidad para dar lugar a complicaciones. Especialmente en las formas graves. Y las formas graves de los flemones son cuando aparece necrosis, además de edema. Esas son formas verdaderamente graves que veréis luego ejemplos mutuos. ¿Cómo se manifiesta esta infección local? Por los signos cardinales de la inflamación. Tenéis calor, dolor, tumor. Esto creo que lo conocéis de algún sitio, seguro. Y luego, bueno, pues ya de los signos, digamos, de principios de nuestra civilización se añadió o se incorporó la impotencia funcional. Pero lo típico de una inflamación es que la inflamación tiene calor, tiene rubor, tiene dolor. Cuando es accesible a la inspección y a la palpación, esto es muy evidente. Cuando no es tan accesible, pues hay que buscarlo por otros sistemas, normalmente por exploraciones complementarias. Luego hay otro dato que es la fluctuación. La fluctuación es la sensación de que cuando tú estás apretando en una zona, una colección, te está viniendo una onda, digamos, una transmisión de la presión que aplicas, alejada, hacia una zona de percepción distante. Es decir, es como si tú estuvieras apretando un globo hinchado, entonces lo aprietas por un lado y notas que si pones el dedo lejos le viene como presión a esa zona. Esa es la zona de fluctuación. No es que se mueva la colección, sino que lo que notas es que está empujando en un sitio y está empujando. La fluctuación es algo muy propio del acceso, porque por eso es una colección líquida, pero es algo que no encontraréis en el flemón. El flemón no tiene colección y por lo tanto no fluctúa. Tiene una serie de condiciones, digamos, propias de generales. El síndrome febril no es constante, el síndrome febril depende de la gravedad de la infección, puede ser más, puede ser menos. Hay abscesos que están muy localizados y no tienen fiebre. Hay flemones que tampoco. O sea, que depende un poquito de la circunstancia. Y siempre en el laboratorio lo que se encuentra, ¿qué es? Se encuentra un patrón de respuesta inflamatoria. Incremento de leucocitosis, neutrofilia, incremento de parámetros inflamatorios, velocidad de segmentación globular, etc. Todas estas condiciones que están enmarcadas dentro de lo que es la respuesta inflamatoria. Y el tratamiento básicamente es el tratamiento de incisión, drenaje y desvivamiento en el absceso. Es decir, como os decía, es imitar la fistulización. Tú, si tienes una colección accesible, lo que haces es pincharla y evacuar el pus. Entonces, a partir de ahí, esa infección debe mejorar y debe curar porque estás eliminando ese núcleo de infección y a partir de ahí empieza el proceso de reparación o de cicatrización. En el flemón el tratamiento es sistémico, es un tratamiento de antibióticos y lo que hay que ver en el flemón son las condiciones, como decía, de demonecrosis. Si el flemón es circunscrito, es un flemón por microorganismos digamos habituales, el sistema de defensa del organismo es adecuado, con ese tratamiento el flemón suele ir cediendo. Pero a veces cuando hay necrosis lo que requiere son desbridamientos y eliminación del tejido necrótico. El tejido necrótico no es reversible. Por lo tanto, en esos casos lo que hay que hacer es desbridar, eliminar esos tejidos, entre comillas, sanear todo el territorio para que se produzca la cicatrización. ¿De acuerdo? El acceso en realidad es una colección purulenta. Entonces tú o descomprimes esa colección purulenta o no puedes porque además se forma como una especie de membrana delimitante que hace que el antibiótico no alcance bien la zona infectada. Así como en el flemón la vascularización sí que te permite que llegue el antibiótico a las zonas infectadas, en el acceso hay dificultades para que llegue por su propia condición. Aquí tenéis las cualidades propias del flemón. como veis pues lo que hay es un dolor y un enrojecimiento hay una ausencia de fluctuación y hay un empastamiento. Hay como una como una infiltración líquida que es lo que es lo que da el edema y la tumefacción de la zona flemonizada. Pero no hay una verdadera colección como tal neoformada de líquido que es purulento. Y aquí tenéis lo que es un acceso en realidad. El acceso fijaos como tiene por fuera lo que se conoce como una membrana piógena que está formada del exulado del fibrinógeno la edema celular inflamatoria y todo eso lo que hace es encapsular el acceso dentro del territorio en el que aparece. Por eso esta membrana piógena que se forma alrededor lo que hace es proteger al organismo de la infección es una barrera física que se va creando pero a la vez como es barrera impide que los antibióticos por vía sistémica alcancen bien el núcleo de la infección con lo cual esa membrana piógena a la vez que protege al organismo dificulta que los fármacos alcancen el núcleo. Y fijaos como aquí lo que se está formando es la colección purulenta el núcleo del acceso que acordaos es hipertónico tiene una hipertensión porque crece en un tejido donde no estaba entonces lo que va provocando es una compresión sobre las paredes y mientras tenga capacidad de absorción de agua lo que hace es aumentar de tamaño va aumentando de tamaño va aumentando de tamaño hasta que si está cerca de la piel eso está ya y se abre y es lo que se conoce como fistulización y es lo que vamos a hacer al drenar un acceso ¿de acuerdo? Entonces esto es la situación que vais a tener básicamente en la formación de ese acceso a diferencia de lo que es el flemón que como el flemón no existe el flemón único que existe es infiltración de líquido células inflamatorias y más o menos difusión sin una membrana o sin algo delimitante tan claro como en el acceso ahí tenéis como se ven los típicos signos de lo que es la respuesta inflamatoria bueno pues esto duele si lo tocas está aumentado temperatura está enrojecido y crea un tumor es decir crea una neoformación que es una tumefacción a nivel del territorio donde aparece bien luego hay una serie de condiciones de impotencia funcional que ya depende un poquito de donde son y luego hay excepciones para el diagnóstico como veis ahí claro cuando el absceso no se ve es profundo está a tensión está bajo una pornobrosis no extensible entonces claro los signos esos son más difíciles de identificar y de entresacar con lo cual hay que ir a las situaciones complementarias bien el tratamiento como veis ahí el tratamiento es la incisión y el drenaje como veis ahí en un absceso de la pierna esto es un niño en el momento en el que incides sobre el absceso empieza a salir pus entonces tú incides empieza a salir pus es un es una fistulización al fin y al cabo pero es una fistulización bien realizada y que evacua el contenido luego se van haciendo curas seriadas eso va cicatizando la antibioterapia está en discusión normalmente cuando drenas un absceso cuando drenas un absceso la antibioterapia por vía sistémica ya no tiene mucho sentido la tiene en el flemón ¿de acuerdo? en el flemón sí pero en el absceso como tal no tiene mucho sentido a veces se utiliza durante unos días para proteger pero normalmente lo que precisa son las curas correspondientes del absceso y normalmente después de eso lo que hay que hacer es dejar un drenaje para que no colapse la parte superficial y no nos quede una cavidad residual lo que se trata es de drenar esa cavidad y que vaya granulando y cicatizando desde la profundidad hacia la superficie para que no queden espacios muertos espacios que pueden volverse a infectar dentro del organismo bien ahí tenéis pues diferentes sistemas de manejo como es el drenaje y el degrado si es profundo función percutánea cuando el absceso no está localizado en realidad lo que estamos hablando son de flemunes y siempre la cicatrización por segundo aquí tenéis ejemplos de diferentes drenajes en los cuales pues bueno en principio ahí tenéis el absceso se está testando a ver si tiene conexión líquida una vez demostrado lo que se hace es el drenaje se abre la cavidad evacua el pus y luego se deja algún sistema para que eso no se cierra bueno aquí tenéis un vídeo lo vamos a pasar rapidito es un vídeo de un drenaje de un acceso como veis es un cuadro de infección aquí lo que se está explorando es la tensión de esa colección está buscando la fluctuación como veis ahora en su nombre como veis está buscando la fluctuación se hace el drenaje y empieza a salir entonces se toma una muestra para microbiología da un poquito pero bueno imaginaos en ese momento lo que lo que estáis consiguiendo es oye atención estáis consiguiendo que esa calidad deformada que habéis visto en la liga y en la esquina quedé evacuada en este momento en este momento en este momento se desmila por dentro y se limpia todo y en este momento este paciente deja de tener dolor deja de tener la toleración mejorando los síntomas ¿de acuerdo? fijaos como ahí se está desmila la calidad que está haciendo bueno pues ya hasta aquí tenemos todos los tabiques internos todas las condiciones que hay para dejarlo en la camina única y luego poder funcionar lo que no se puede luego es estructurar esta herida para que vaya cicatrizando con la anulación desde dentro las curas ¿vale? pues vamos al siguiente esto mirad esto es un sistema como os decía para el drenaje de colecciones profundas para el drenaje de colecciones profundas se utilizan sistemas de punción luego se desbría se lava se toma muestras como se hace en niveles superficiales y se dejan catéteres de drenaje de esas colecciones profundas que son las que aparecen en cavidades por ejemplo aquí tenéis un acceso de hígado en el cual se puede evacuar por punción percutánea como veis ahí ahí tenemos el acceso y el drenaje una vez evacuado ahí tenéis como sale el drenaje por ahí se puede lavar se puede ir curando y pasado cierto tiempo el paciente va mejorando y evacuando bueno dos palabras dos palabras para que conozcáis lo que es la infección regional linfangitis y adenitis como veis es una situación en la cual la infección ha difundido ya en territorios normalmente pensad esto se daba mucho por microorganismos eran positivos en la época en la que había heridas infectadas en los miembros no se manejaba bien el foco primario pasado cierto tiempo era un tiempo corto la infección iba ascendiendo por vía linfática entonces por vía linfática podemos encontrar como os digo linfangitis ¿cuál es la diferencia? pues si afecta a vasos linfáticos o afecta a estaciones ganglionares por lo tanto es una inflamación aguda de vasos y ganglion linfáticos normalmente por gran positivos y que responde siempre a una infección local o puerta de entrada es decir si alguna vez os encontráis con un paciente con una infección regional y lo más típico hoy en día es encontrárselo con una adenitis regional hay que buscar la puerta de entrada es decir eso normalmente sucede porque ha habido una herida o ha habido una lesión en un territorio en el cual es drenado hacia ese territorio linfático ¿de acuerdo? en nuestro caso normalmente son los linfáticos cervicales ¿de acuerdo? el síndrome clínico es normalmente se manifiesta de una forma más clara o más evidente que la infección local el síndrome febril es un síndrome más acusado os he dicho antes que en la infección local muchas veces no existe fiebre aquí sí aquí siempre existe hay una situación general más o menos importante astenia anorexia prostración y se inician patrones de descompensación fisiológica esto lo veréis mucho más en la infección general la descompensación fisiológica pero aquí se inician patrones de descompensación como pueden ser alteraciones de la tensión alteraciones del pulso etcétera y los tipos que vamos a encontrar básicamente son las linfangitis superficiales o las profundas las superficiales ya son importantes pero las profundas son más importantes todavía desde el punto de vista de gravedad clínica no de frecuencia sino de gravedad la linfangitis superficial puede ser reticular y lo que encontramos ahí suelen ser placas eritematosas o sea enrojetimientos difusos y extensos el tejido está edematizado está caliente es doloroso a la presión tiene una reactividad disminuida y entonces palidece con la presión pero le cuesta recuperar otra vez el color muchas veces aparecen flictenas las típicas ampollas y puede haber una adenitis ¿de acuerdo? al final si se soluciona pues va evolucionando con una descamación aquí tenéis dos ejemplos de linfangitis aguda reticular superficial en el cual veis como produce ese retículo ese enojecimiento etcétera si eso pudiéramos tocar veríamos que esa zona está caliente patrón de inflamación como veis a veces pues aparece el sedema pueden aparecer ahí veis a la izquierda las ampollas las flictenas que va coleccionándose en forma de exora la troncular suelen ser cordones eritematosos trayectos calientes ¿lo veis ahí? como se produce el enrojecimiento es un enrojecimiento con calor a lo largo que reproduce como si fuera un tronco superficial de linfático cuidado que bien se puede apreciar ahí lo que es la zona de enrojecimiento que es como una troncularidad del proceso inflamatorio de toda esa y la profunda pues afortunadamente es menos habitual todavía provoca un dolor espontáneo y a la movilización del miembro hay un edema global es decir si has tenido por ejemplo una lesión en un dedo del pie pues se produce toda una inflamación del miembro inferior izquierdo está caliente y generalmente se acompaña un síndrome febril y ese síndrome febril tiene patrones digamos sistémicos graves pues como postración pueden aparecer como decía alteraciones tensionales es decir es una situación que traduce más gravedad todavía complicaciones que puede tener la linfragitis aguda la bacteria y la sepsis todavía vamos más allá ya lo veréis en otra clase en realidad esto es la infección generalizada puede haber infecciones por vecindad bursitis artritis sucuraciones puede haber necrosis entonces hablamos de linfragitis gangrenosas y cuando digamos todas estas circunstancias son agudas complicaciones en el momento de la infección pero luego a veces queda una secuela crónica una complicación crónica que es por obliteración de sistemas linfáticos y lo que da lugar en ese caso es al infedema es decir si no se recoge bien toda la producción de linfa pues ese miembro va aumentando de tamaño y va haciéndose más gorlo o más levantiástico que el miembro contralateral porque realmente se produce una acumulación de linfa ya no es algo agudo sino que es algo crónico y bueno pues es una situación que entorpece de forma crónica la calidad de vida porque la funcionalidad de ese miembro es más grande adenitis poco más que añadir es la adenitis pues es la inflamación de los ganglios linfáticos también asociado con la puerta de entrada como veis ahí evoluciona en varias fases inicial supurada y finalmente esa supuración que te lleva a una pérdida de nitis lo que crea es como si fuera un absceso de la zona de adenopatía se produce una rotura capsular y se produce una colección supurada de la adenitis y la posibilidad de una fispulización ahí tenéis varios ejemplos de lo que es una adenitis aguda de las que se veían clásicamente que reproduce el patrón habitualmente de un absceso o de un flemón pero una zona de territorio linfático y asociado siempre a una puerta de entrada el tratamiento de estas infecciones regionales por supuesto es antibioterapia reposo de inmovilización de la zona y tratamiento sintomático si hay adenoflemón esto era una cosa muy antigua lo de adenoflemón lo que requiere es un tratamiento pues como si fuera un absceso y luego pues tratamiento de las complicaciones y yo creo que hemos llegado al final estos son los patrones de infección local y de infección regional si tenéis alguna duda queréis comentar algo muchas veces en estos cuadros regionales la puerta de entrada a veces es que pasa casi desapercibida cuando la puerta de entrada es muy manifiesta normalmente las infecciones regionales suelen ser graves pero esto es una cosa antigua porque normalmente hoy en día cuando tienes una lesión primaria importante el tratamiento te lo hacen inmediato aquí es posible que fuera una lesión ¿algún comentario más? ¡Gracias! 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 ¡Explomatico! Gracias.